Ey, 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 ey Me dice que porque yo la ignoro, porque no la escribo Que me tiró un mensaje y todavía no he respondido Me manda pura foto, sin nada, sin vestido Me dice que esta noche voy a ser su consentido No te molestes mami, no creas que yo te olvido Vos sabés que tengo novia y tengo que ser precavido Me gusta lo que veo, me encanta el contenido Pero te respondo luego, es que ahorita estoy discutido Esta me tiene jodido, mierda me tiene jodido Dice que pa' sus padres yo no soy un buen partido Que no sirvo pa' marido, saben que soy un bandido Así que vos tampoco esperes na' bueno conmigo Te lo digo por la forma en que yo vivo Porque son muchos problemas y en la calle estoy activo Dame un tiempo mami que ya estoy contigo Y si no te respondo no pienses que yo te olvido Es que estoy metido en el bando Tengo un juego y soy el que está controlando Es mentira mami, no estoy trabajando Solo que hoy no puedo porque ando en otro mambo Me dice que porque yo la ignoro, porque no la escribo Que me tiró un mensaje y todavía no he respondido Me manda pura foto, sin nada, sin vestido Me dice que esta noche voy a ser su consentido Puta mi amor estoy chocho, acabo de firmar un contrato con una empresa pesada Mami te cuento lo que pasa, ya me mudé de casa Me dieron un nuevo depto con piscina en la terraza Tiene una bella vista, desde aquí se ve la plaza Estoy tripeando como nunca, las flores están buenazas Me miran por la traza, los lugares donde voy Es por la vida de artista que me estoy tirando hoy Estamos bien, de recién, no la creen ¿Dónde estoy? Un callejero exitoso Hijo de puta, eso es lo que soy Poli Kanka Me dice que porque yo la ignoro, porque no la escribo Que me tiró un mensaje y todavía no he respondido Me manda pura foto, sin nada, sin vestido Me dice que esta noche voy a ser su consentido Que alucinan las nenas de hoy en día, todas pintudas Esto es Trap Life hermanito, yo tengo los requisitos La bolianga, ustedes saben que es mambo Si salimos de la tiniebla, dijo parojo